¿Qué tal mis queridísimos Aries? ¿Qué nos dice el universo maravilloso? Pues seguimos abriendo esos caminos del dinero. Seguimos caminando, finalizando este mes y los brazos maravillosamente abiertos para el dinero. ¿Qué nos dicen estas cartas tan extraordinarias y bonitas? Que todo lo que tú decidas, fíjate bien, todo lo que tú decidas, pues a partir de esta fecha hasta casi mediados de junio, pues estarás verdaderamente con una enorme red protectora por la casa 2 que viene siendo Tauro. Así de que lo que tú decidas abrir, emprender, realizar, trabajar, pues comunicar para nuevos proyectos, adelante. Venus y Saturno realmente para finales de este mes, de esta semana, te ayudará a aflojar un poquito todas tus tensiones para disfrutar tu vida social. Realmente las puertas se te están abriendo increíblemente y pues va a empezar a sentirse un desahogo, te vas a empezar a sentir con una mejor situación económica en donde tú debes de plantar muy bien todos tus cimientos de pensamiento y acción para que sigas abriendo los brazos y encontrar la manera de ganar más dinero teniendo un éxito extraordinario, un éxito maravilloso en el cual pues las decisiones que tú tomes para esta semana son verdaderamente maravillosas, más con el dinero, dinero para ti y pues se me hace muy bello porque eres dinámica, eres fuerte, eres dinámico para caminar, esa fuerza que te mantiene, te sostiene cuando tú te sientes enojada, enojado y no puedes hacer las cosas y vas y sigues y sigues y sigues y sigues para obtener lo que quieras, pues sí, aquí esta carta te está diciendo en verdad finales de, toda esta semana, finales de mes y casi casi llegando a la mitad del otro, fantástico, favorable al 100% dinero en abundancia, oh mira nada más yo hablándote de dinero en abundancia y mis ángeles se conectan en este momento para decirme que sí, hay abundancia, 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 no hay otra cosa más que abundancia de dinero con tus esfuerzos y con el deseo que tienes siempre de trabajar y de seguir adelante, si te me sientas, si te cruzas de brazos, si entra ese bostezo, si entra esa flojera vamos, sácala, sácala porque yo te estoy diciendo que semana favorable no al 100, al 1000% hasta mediados de junio y quiero que te levantes, que tengas ese deseo, ese esfuerzo maravilloso cuando nosotros sentimos algo, tenemos proyectado en nuestra cabeza es porque todos los ángeles, arcángeles y coros celestiales están contigo en este momento te están impulsando con maravillas extraordinarias para que tú puedas generar esta abundancia maravillosa que te están regalando y sí, efectivamente necesito que socialices, necesito esa dinámica, esa forma de hablar que tú tienes con grandes decisiones grandes sonrisas, porque de esta socialización que tú vas a tener, realmente pues vas a conectar y si no conectas a ver qué pasa contigo, por qué no hablas, por qué no dialogas, por qué no estamos en ese presente en esa situación tan maravillosa que el universo te está brindando así de que vamos a socializar muy lista, muy listo con todas las cosas que hablas, con todas las cosas que dices para que tú sigas adelante, adelante con una luz extraordinaria de la luna porque sí, se te está dando la ayuda necesaria de los ángeles sí, al entrar estos pensamientos nuevos a tu vida, es la relación que tienes con ellos sí, en abundancia todo, sí vamos a socializar también con los arcángeles que son nuestros principales protectores que te duele una cosa, que te duele la otra pues sácalo, vamos, que se vaya y vamos a dar lo que verdaderamente el universo tiene dado totalmente dado con esa luz maravillosa te están dando todo lo que tú quieres en este momento así de que vamos a tener esa iluminación cuando tú estés acostada, acostado y tengas ese diálogo maravilloso adelante, adelante, adelante ya que los ángeles verdaderamente brillan para ti el arcángel Metatron recuerda que es el arcángel tan fuerte que está cerca de la luz de Dios y él es el que viene a ti principalmente a ti para darte esas ideas esos deseos esas ganas de trabajar esas ganas de cambiar ciertas cosas que tú sabes que puedes hacer ¿por qué no lo haces? vamos si tienes esos pensamientos adelante yo te empujo yo te digo que si lo hagas no tengas miedo a nada sino que el miedo nos detiene y no nos hace evolucionar vamos todo lo contrario levántate y empieza a realmente a meditar lo que quieres hacer lo que quieres hacer nuevo haz un borrador de tus ideas y van a salir perfectamente bien ya que es un momento en que los arcángeles están contigo y te están diciendo las cosas que debes de hacer maravilloso sí, 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 sí sí, 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 Macarta porque fíjate bien la iluminación del Espíritu Santo es lo más hermoso que podemos tener si tú andas un poquito acelerada un poquito acelerado pues vamos respirando profundamente y decir en este momento doy gracias al Espíritu Santo a esta luz maravillosa por estar en mí por fijarte en mí por llevarme adelante siempre en mis proyectos de vida gracias gracias Padre Dios gracias a la luz universal gracias a esa inteligencia divina universal que me ayuda a seguir adelante y debemos de ser agradecidos ya que al abrir estas puertas de tu pensamiento de tu entendimiento de tu corazón de tu razonamiento inmediatamente empiezas a fluir a fluir a fluir a fluir y vas a andar muy contenta muy contento con estas realizaciones siguen los arcángeles hablando contigo y Gabriel es el que te dice a ver hay cosas que debes de cerrar en cuestión de negocios hay situaciones que debes de hablar para caminar hay situaciones que tu debes de seguir adelante pues háblame háblame y permíteme hablar a través de ti las cosas que yo quiero con todo mi amor y todo mi ser para ti esto se me hace tan increíble cuando los ángeles te empiezan a decir estas cosas tan bellas y este es el momento de decirte déjate llevar déjate llevar porque ahorita vienen momentos sumamente extraordinarios para ti déjame hablar para que no tengas errores para que no te equivoques y verás que todo lo que yo te estoy diciendo se te va a dar por añadidura realmente al término desde esta semana en adelante pues te vuelvo a decir que la casa del dinero está contigo pero debes de tener esa forma en un grupo de personas o en en tu lugar de trabajo que si tienes que hablar y si tienes que caminar muchas personas en áreas sean hombres sean mujeres con viajes vienen cambios verdaderamente favorables y si es verdad aquí te iluminan con la luz del Espíritu Santo una luz verdaderamente fuerte dorada en una representación de la lámpara de que está iluminando tu camino y te está diciendo vamos camina él te señala fíjate bien la luz divina de Dios te señala el camino tú debes de pensar muy bien por dónde vas a caminar para generar todo lo que tú quieras económicamente dentro de la luz dorada que te están brindando también te dan la luz naranja que es la de la creatividad que es para que tú sigas pensando evolucionando y yo te digo una cosa debes de aprovechar estos días hasta mediados excelentísimo al término del mes y hasta la siguiente semana de junio en donde tú vas a ver la prosperidad pero si te levantas y trabajas y fluyes y caminas y socializas vamos vamos te necesito que te levantes en este momento y empieces a fluir con la verdad que se te está indicando y la verdad que yo te estoy diciendo en este momento mira nada más te lo vuelvo a repetir estrategias de trabajo maravillosas en donde sí se ve dinero en donde sí se va a fluir bastante el dinero y te dan la llave maravillosa para que tú puedas abrir lo que tú quieras ya que te estoy diciendo que vienen cambios verdaderamente favorables más bien continúan porque a partir desde mediados de este mes debiste haber sentido los cambios extraordinarios que se te están brindando ahorita la fuerza de la economía está grandemente contigo y va a repetirse a repetirse a repetirse favoreciéndote al 100% en tu trabajo en lo que hagas no importa si es grande si es chico no importa si es diferente a otros pero aquí realmente yo te digo que el dinero fluye 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 contigo y si todos los arcángeles todos estos ángeles y seres de luz están contigo cubriéndote los arcángeles son poderosos aprende al que tú quieras al que quieras amar al que quieras seguir todos todos tienen una misión y todos a la vez te pueden dar todo todo y se abre esta puerta del Espíritu Santo te lo vuelven a regalar para que tú tengas un alivio por lo menos respirar en situaciones para que tú puedas pues generar ese dinero y gastarlo en lo que tú lo necesites en este momento así de que puertas abiertas con la luz de Dios y la maravilla de la protección total en automático si tú sigues trabajando arduamente pues si se te va a dar ese dinero empiezas con esa generosidad del trabajo y esa generosidad al ir caminando 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 dinero 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 pues se me hace excelente tu tirada y bastante buena como siempre pues ya sabes que traigo pequeños consejitos para ti y en esta ocasión te voy a hablar de la lengua vamos a sacar la lengua para que te traigo yo estas ideas maravillosas de sacar la lengua porque nos va a evitar a perder la memoria te ayuda también cosa extraordinaria a perder el peso corporal la hipertensión los coágulos en los en el cerebro que eso pues a nadie nos gustaría tener todas las personas que se me enferman de asma las personas en sus ojitos que tienen miopía los zumbidos del oído las infecciones de la garganta cuando hay dolor de hombros y cuellos y el insomnio el insomnio que a veces nos despierta y no nos deja recuperar toda esta energía pues yo te aconsejo que todos los días saques la lengua la estires cuenta 10 estiradas hacia abajo y luego vamos a contar 10 estiradas hacia arriba 10 estiradas del lado derecho y 10 estiradas del lado izquierdo y vamos sanando y vamos eliminando muchas cosas sobre todo pues el alzheimer que no te dé la pérdida de la memoria es muy triste y realmente que cosa tan sencilla tan extraordinaria nada más saca la lengua diario cuenta hasta 10 otros 10 a la derecha otros 10 a la izquierda y vamos vamos estirando la lengua diario a levantarte y verás resultados entre 8 y 10 días que te vas ir mejorando vas bajando de peso y todas las hipertensiones y problemas de tu cabecita se van eliminando ay espero que lo hagas es un ejercicio muy divertido fabuloso y bastante consciente para nuestro cuerpo pues mi teléfono signo de más 52 1 3 3 3 8 4 2 0 9 55 dale like en la página del oráculo de Raquel suscríbete y comparte estas maravillas te veo a la próxima bye bye